Con un show artístico que incluyó fuegos artificiales en el sector de Putú, localidad ubicada al norte de la comuna de Constitución, festejó el lanzamiento del verano 2014, que concitó el interés de todos, vecinos y turistas del lugar y sus alrededores. Los encargados de abrir la jornada fueron los integrantes del grupo local Los Diablos del Maule, quienes entusiasmaron a los asistentes de poco a poco, que comenzaron a llegar para disfrutar del espectáculo. Contento por el recibimiento de toda la gente hermosa de Putú, Junquillar, Maromía, y todo alrededor de Constitución. ¿Cómo viste hoy día el cariño de la gente? Excelente, me pareció muy bien, la gente compartió, bailó, gritó, y me parece muy bien, un buen inicio de verano aquí en Putú, ayer estuvimos en Constitución, y el mismo recibimiento de toda la gente. En tanto, todo el humor se entaló con el dúo Fosforito Show, quienes hicieron reír a grandes y a pequeños, con una rutina ya probada por estos artistas mauchos. El broche de oro en la jornada sin duda lo constituyó la actuación de la cantante nacional, Caterina Orellana, quien con su particular presentación encantó al público. Tengo muy bonitos recuerdos de Constitución, de mi niñez, y súper bien contenta con la gente, la gente está muy contenta esperando, estuvieron bailando harto, se rieron harto con los humoristas, así que, y tratamos de hacer un bonito show para la gente, y lo importante es que quedo contenta, y quedaron con la maravilla de los fuegos artificiales, así que, feliz que todo Constitución quede contenta, sobre todo, la comuna de Putu. Putu, Putu se dice, ¿cierto? Sin acento. Putu, que es un guiú, ni una. Oye, Caterina, y también cuéntanos un poquito, bueno, lo que mostraste. El público lo corrió, se lo sabía. Mira, lo que mostré fue algo bien sencillo, yo paso casi por todas las estilitas que musicales, porque tengo de todo lo gusto, como sé que estos festivales son familiares, siempre va a haber un poquito de bolero, un poquito de pop, un poquito de soul, un poquito de música negra, harta, pachanga, obviamente, porque eso es lo que nos gusta a todos, así que, la gente, al parecer, quedó bien contenta, y esperar volver de nuevo para poder hacer otra cosa más bonita, y quizás con una banda, y hacer algo más entretenido, más de show, de final de verano, más que comienzo, ¿sí o no? La que abre debería cerrar, señor alcalde, ¿ah? Le vamos a pasar el aviso, no te preocupes, oye, del Constitución de antaño, del que tú conociste y el de ahora, ¿qué opinión te merece? Mira, yo tengo, como que me recuerdo de las fábricas y los cerros de Aserrín, de Constitución, como llegué anoche no pude apreciar mucho, pero vi, digamos, la bahía que tienen, y está muy lindo, está muy rico para venir con la familia, con los niños a descansar. Por primera vez en Putú, ¿qué se hace? De que yo soy putugano, que soy criado acá, que veo que, por mi vez, se inicia algo en el mes de enero, y es espectacular. ¿Y la gente contenta con el cariño también que le entrega la autoría? No, por supuesto, si esto se mueve todo por el alcalde, el municipio, toda la gente que trabaja alrededor de él, entonces, es un muy buen espectáculo. La gente de Putú se merece esto, hicimos una presentación de un aspecto de luces también, para el escenario, para la plaza, y los juegos artificiales estuvieron, de verdad, bien, bien. La gente se fue contenta, aplaudió y agradeció lo que estamos haciendo. Así es que, tal como lo dijo el animador, que también es de acá de Putú, el Lalo, queremos que sea una tradición, que el primer sábado, después de Año Nuevo, se lance el verano también en la zona norte, que se pueda realizar una actividad bonita también acá en Putú. El evento finalizó con un espectáculo pirotécnico del mismo nivel de la noche que maravilló a los vecinos, los que se deleitaron mirando cómo se iluminaba el cielo con diferentes fuegos de artificio.